Los Quiero Este Corazón Caizó Tum Tum Este Corazón Se Enamoró Todo Lo Que Hacía Era Vacilón Nunca Imaginé Que Ibas A Llegar Cuando Te Me Acercas Pierdo La Razón Y Cuando Tú Bailas Yo Pierdo El Sol Y Cuando Sonríes Te Quiero Besar Y Cuando Caminas Me Puedes Matar Yo Nunca Supé Lo Que Iba A Pasar Yo Te Imaginé Que Me Iba A Namorar Quiero Que Me Diga Si Me Ilusioné No Es Amor No Es Amor No Es Amor No Es Amor Es En Ti Tu Amor Por Primera Vez No Es Amor No Es Amor No Es Amor Me olvidé que fui, solo tu amigo ¡Pazoncito! ¡Ahí me va! ¡La guitarrita! ¡We, we, we, we! Este corazón cayó tum-tum Este corazón nos enamoró Todo lo que hacía era vacilón Nunca imaginé que ibas a llegar Cuando te me acercas pierdo la razón Y cuando tú bailas yo pierdo el sol Y cuando sonríes te quiero besar Y cuando caminas me puedes matar Yo nunca sabía lo que me iba a pasar No me imaginé que me iba a enamorar Quiero que me digas si me ilusioné No es amor No es amor No es amor Es sentir tu amor Por primera vez Nunca imaginé Que iba a ser de ti Poco a poco yo Te empecé a amar Me olvidé que fui Solo tu amigo Solo tu amigo Solo tu amigo Los quiero No, 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 no Gracias por ver el video.